Un equipo multisectorial coordinado por la Gobernación de Iquique realizó una nueva fiscalización a la venta de productos en Playa Cabancha. Fiscalizaciones que comenzaron a realizarse desde diciembre del año pasado con gran cantidad de productos decomisados. Hemos tenido súper buenos resultados. Estos operativos no solamente se han hecho de día, se han hecho en la tarde y en el nocturno igual. Hemos llegado desde el comienzo de Cabancha hasta Playa Blanca. Dentro de los productos decomisados están los berlines, papa rellena, mojitos y comida envasada. El funcionario de la Gobernación expresó que es importante que los turistas e iquiqueños que van a la playa no consuman los productos que ahí se ofrecen. La idea es que el turista y el residente iquiqueño puedan venir a veranear tranquilamente y de forma segura aquí a la playa. Obviamente pidiéndole el compromiso también al turista y al iquiqueño a que haga el consumo de las cosas reclamentadas. O sea, lo único que en esta playa hay permiso para venderle los helados. Entonces pedirle que haga la compra a productos autorizados. Estas fiscalizaciones continuarán durante toda la temporada estival con el fin de prevenir la venta ilegal de productos que no están controlados por protocolos de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!